Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio de más de Fortnite. Es hora de hablar de asesinos, porque como saben Michael Myers llegó el octubre anterior junto con Jack Skellington y de la nada han habido ya por varios días en varias fuentes y varias razones diferentes por las que pensar que Jason, dígase Jason Borges va a estar llegando el de viernes 13, el de la máscara de hockey y el hacha y estoy seguro que saben de quién hablo. De hecho curiosamente Jason está ahorita teniendo una colaboración grande en Multiversos, es el personaje principal del pase de batalla, por lo que evidentemente están teniendo algún tipo de resurrección de la franquicia como tal y de hecho aquí es donde va la cosa y la razón por la que estoy haciendo este video, yo ya pensaba hacer un video sobre Jason hace unos días, pero qué dicha que no lo hice porque hoy de la nada en una publicación de Good Gamers, que son un grupo de gente que se dedica a Fortnite, muy básicamente, que pusieron. ¿Cuál otra colaboración les gustaría ver? En este caso pusieron de gaming, pero curiosamente pues bueno, colaboración y la cuenta oficial de Jason, Jason Universe es como se llama y sí, esa es la cuenta oficial de la franquicia como tal, por si acaso para quien se lo pregunte y se lo cuestione, sí que lo es. Entonces la cuenta oficial puso un emoji reaccionando a la cosa como tal. Ahora, no solo es por esto, ¿ok? Quiero reiterar que ya han habido otras cosas en estos últimos días en un noticiero, de hecho curiosamente, aparentemente la gente atrás de la franquicia dijo que una de las colaboraciones que está por venir, así como estuvo la de Multiversos, es Fortnite. Y en otros lugares han estado también apareciendo información de este estilo, por lo que ya esto no parece coincidencia, estamos todos de acuerdo. Ok, entonces, ¿cuándo? Pues obviamente lo que más gente pensará y todos juntos nos uniremos en pensarlo. ¿Halloween? ¿Tiene mucho sentido que sea una temporada de Halloween y que se lo quieran guardar para ese momento? Sí, la verdad es que sí, tiene sentido. Ahora, Jason Borges salió de todos modos en Multiversos recientemente y no estamos ni cerca de Halloween. Así que no, que sea algo que es súper Halloweenesco no quiere decir que de fijo tenga que salir en Halloween y quiero que se les quede súper claro. Así que bueno, uno nunca sabe. Lo que yo he escuchado de esta colaboración es que aparentemente es, comillas, muy pronto, pero muy pronto puede significar unos cuantos meses, entonces ya estamos en octubre, o muy pronto puede significar dentro de esta season y nos toma por sorpresa un poco. Así que nada, quería dejarlos aquí porque esta es la mayor sospecha. Ya han habido sospechas, como les digo, por un buen tiempo, desde hace unos cuantos días, pero esto es como un pequeño extra medio sospechoso, medio bastante sospechoso, tengo que decir. Así que ojo con eso, gente, porque aparentemente tendremos algo, algo que se asomará en la esquina de pronto y nos dará un hachazo en la cabeza, en la tienda, cuando menos lo esperemos. ¿Qué les ha parecido? ¿Les hypea que venga Jason en Fortnite y cómo les gustaría que fuera la skin? Así como, por ejemplo, Michael Myers tiene el cuchillo y cada skin no pica. ¿Será que le hacen algo parecido y especial a Jason? Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. Chau.